hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de knack este va a ser el segundo vídeo vamos a ver entonces cómo nos va hemos realizado anteriormente el segundo capítulo así que lo vamos a continuar en donde lo hemos dejado carga rápido a ver bueno pulsa un botón bueno vamos a darle continuar capítulo 21 la nueva digo la aventura comienza vamos en dificultad normal por ahora los peñascos de highland recuerden que vamos en busca de los enemigos los cuales han robado un asentamiento un asentamiento humano al cual han robado muchas reliquias y se preguntan de dónde han sacado la maquinaria y el armamento para ello hay que encontrar otro acceso si nos separamos será más rápido vayamos al norte al este y al oeste por el bosque yo iré por el bosque vamos muy bien volvemos a la acción en estos bosques hay criaturas peligrosas tenemos acá las piedras solares los cuales nos darán energía oh oh muere jeje ok otra muy bien una piedra solar pequeña pequeña pero nos ayudará y acá hay dos bichos a ver a ver ouch por confiado y está débil ahora bueno a ver uy es el eso estuvo cerca muy bien vamos a continuar vamos a ver qué hay por acá ah eso estuvo sorpresa no uff bueno pero necesitamos algo de energía es hora de que nos den algo de energía vamos bajos de batería bueno creo que ahí veo algunas reliquias ajá muy bien bueno y nos harán un poco más grandes también oh es un bicho es un explosivo oh eso debe de doler una explosión de esas yo creo que no es recomendable dejarse atrapar muy bien bueno este pájaro que nos atacará hoy sí bueno lo destrozamos bueno vamos a ver qué tal de pronto vaya algo por acá parece que no nada de oh 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 ouch hay nada que lo destruyo oh oh qué bien sí que lo necesitábamos hay que tener mucho cuidado con esos tesoros ocultos ah esas trampas indican que hay duendes por aquí mira dónde caminas sí que hay duendes ah y este padre es inmortal ouch estoy a punto de morir estoy a punto de morir estoy a punto de morir eso no es bueno oh oh es un duende me mato ahora dónde me van a regresar ah bueno era un mini punto de salvar jeje muy bien qué tal por acá qué tal hay algo no no hay nada yo tampoco ah pero aquí sí hay pero hay que tener ojo con la trampa no muy bien bueno y aún así no completamos para un ataque oh oh nah bueno solamente uno me pegó a ver no fui nada que completo para el poder tengo que dejar de morir tan fácilmente ah bueno acá muy bien me ha recuperado totalmente eso es excelente ouch eso me dolió y bastante muy bien muy bien ya por lo menos completamos un ataque vamos a ver vamos a ver qué tenemos por acá sí que me recuerda a Crash este juego la verdad a ver véngase uno por uno uy vamos ahí vamos a ver qué tal qué tal qué tal acá no se puede ver algo no parece que no Fue solo un masazo, eh Si que pegan duro Eso me dolió Nooo Pero que descuidado Bueno, ahora si Y siempre me dejo pegar ese golpe mas tonto Nooo Muerte súbita Bueno, va a tocar entonces El de mirarnos con un poder Porque ya no puedo estar esperando Como tanto Bueno, no Esta vez me fue bien Esta vez me fue bien Eh, por fin A ver que hay por acá Bueno, va a usar un poder mas bien allá Creo que va a ser mas Vamos a tener que acercarse Jeje Jeje Muy bien Y estamos a punto de morir Estamos moribundos Y solo encontramos ataques O piedras solares Y no son muchas Entonces eso no nos va a ayudar De mucho Pero bueno A ver A ver A ver A ver Jajajaja Nooo Maldición Eso va a estar mal mal. Bueno, a ver que alcancemos acá. No, eso va a ser muy difícil. A ver, a ver que era lo que hemos encontrado por acá. Muy bien. Listo. Tenemos que empezar a ayudarnos de las funciones y acciones que tiene el juego. Ah, por fin. El pájaro inmortal. Podemos vencer a un duende con un golpe pero el pajarito no. A ver, a ver, sigamos. Vamos. Ouch. Bueno, si esta, si que nos ayuda a escapar, entonces muy recomendado utilizar esta. Eso dolió. No crecimos, pero retornamos algo de energía. Oh, los explotarines. A ver aquel. Wow. Muy bien. ¿Habrá algo por acá? Nada, nada. Nada, nada. Sigamos. Oh, una roca. Otra roca. Jeje. Muy bien. Nada, nada. Nada por acá para romper. A ver. Bueno, recuperamos toda la energía. Imagino que es un mini punto, por decirlo así, de guardar. Hay mucho oro en esta mina, eh. Doctor, encontré otra entrada a la mina. Buen trabajo, Nag. Aguarda, ya casi llego. Capítulo 2-2. La vieja mina de peñascos. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el video de Nag en nuestra nueva consola, la nueva adquisición del canal. Espero les haya gustado y no olviden... No sé si se fue el audio... No sé si tengo audio en el... No sé si tengo audio en el... No sé si eso mucho. Sin embargo... No sé si jealous. No sé siMarcelan. ¡Suscríbete al canal!